Bien, hoy vamos a hacer para repaso del examen del tema 6 estos tres ejercicios de momento. El 1 calcula esos números decimales por la unidad seguida de ceros El 2 calcula esas operaciones combinadas, ahí tenéis dos operaciones combinadas Me ha faltado poner la A y la B, vamos a ponerlo A y la otra es la B Vale, esta sería la A y la otra la B Algunos se crean que es la misma, no Y el número 3 es de aproximar, tenéis que aproximar esos tres números que hay en cada columna a las unidades que pone arriba, aquí pone a unidades Estos tres números hay que aproximarlos a las décimas y estos tres números se aproximan a las centésimas Vale, lo hacéis y los corregimos